Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. Las amenazas por extorsión son una constante en Guanajuato, así queda demostrado con las cifras proporcionadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mismas que tienen fecha de agosto de 2018, es decir, justamente a un año de diferencia entre la situación que actualmente se está viviendo en el Estado y que ha alertado particularmente al municipio de Celaya, donde empresarios tortilleros señalaron estar siendo presionados para el pago de piso con cantidades que van hasta los 500 mil pesos. Tan solo de enero a agosto de 2018, en León se atendieron 1.379 reportes por intento de extorsión, Irapuato ocupó el segundo lugar con 428 casos y en Celaya se contabilizaron 269. A esta cifra le siguen Guanajuato Capital con 215, Salamanca con 189, San Miguel de Allende con 109, Silao con 94, San Francisco del Rincón con 92, San José Iturbide con 70 y San Luis de la Paz con 58 reportes. En total, durante enero a los primeros días de agosto de 2018, en todo el Estado se recibieron 3.505 denuncias al 911 por intentos de extorsión. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin, creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Los robos a escuelas no se han detenido durante el periodo vacacional, ya que en el mes de julio se dieron 36, siendo el municipio de Dolores Hidalgo donde más se ha registrado con 8, esto de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Educación. En San Luis de la Paz se dieron 5 robos y 4 en Guanajuato e Irapuato, mientras que en Celaya fue 1. Lo que hasta el momento no se ha dado a conocer es a cuánto asciende el monto de lo robado. En el municipio de León, el cual es donde se tiene mayor número de planteles educativos, no se registró ninguno. La propia dependencia estatal dio a conocer que ya se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado. La lluvia de la madrugada provocó encharcamientos en casa habitación y en vialidades de diferentes colonias de la ciudad y en uno de los casos las autoridades rescataron a un hombre que se quedó varado en su auto debajo del puente deprimido. Si bien la precipitación cayó ayer desde las 10 de la noche, los reportes en las colonias sinarquistas, La España, Vivar, Santo Domingo, Portales de San Sebastián, La Noria, Torremolinos, Obregón, Centro y San Pablo se hicieron presentes por encharcamientos e inundaciones hasta poco antes de las 4 de la mañana de este miércoles. Al menos 10 vehículos quedaron atascados sobre los bulevares Adolfo López Mateos, San Juan Bosco y en la Colonia España, así como a lo largo de todo el bulevar Timoteo Lozano. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Continúa pendiente de toda la información a través de zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. A las 9 de la noche ve el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo.